Muy buenos días, hoy es lunes 10 de abril, soy Vale Barak y les doy la bienvenida desde el centro de noticias del COEN. A consecuencia de las intensas lluvias presentadas en las últimas horas en la cuenca Puyango-Tumbes, el caudal del río Tumbes alcanzó los 1.168 metros cúbicos por segundo. Se mantiene en alerta roja a pesar que en este momento, digamos, la situación está normal, pero se mantiene la situación de alerta roja. ¿Y esto por qué? Porque por 17 horas consecutivas Tumbes ha soportado una lluvia fuerte en el distrito, sobre todo de San Jacinto, en la provincia y región de Tumbes. Las lluvias que alcanzaron un acumulado de 81 milímetros hasta las 7 de la noche de ayer en Cabo Inga se produjeron de manera continua desde las 3 de la tarde de ayer. La Autoridad Nacional del Agua, por su parte, informó que a 7 se elevó el número de represas que alcanzaron su máximo nivel de capacidad tras las lluvias registradas en las diferentes regiones de nuestro país. A los reservorios de San Lorenzo, Choclococha, Pillones y El Fraile y Condorama se sumaron las represas de Cucho Quecera en Ayacucho y Gallito Ciego en Cajamarca. La situación de los ríos a nivel nacional, ríos con cauce normal, el río Chancay-Guaral que está en descenso, el río Mala en Lima, cuyo caudal se mantiene en descenso también, en Lima el río Cañete, en Puno el río Ramis y en Lima el río Rimac. ¿Cuáles son las proyecciones y el pronóstico del tiempo según el CENAMI? Lo vamos a conocer de inmediato en esta comunicación con Nelson Quispe. Nelson, muy buenos días. ¿Cómo está María? Muy buenos días. Bueno, sí, como ya lo has descrito, las condiciones de lluvia en la cuenca alta, en la parte alta del río Tumbe se han registrado precipitaciones importantes desde la noche del día sábado. Así que domingo también, en horas de la noche, las precipitaciones continuaron. En el transcurso de las próximas horas nuevamente va a mostrar un pico importante en el río Tumbe, que está generando algunos desborres, pero de manera más ligera a comparación de este domingo a la mañana. Así que esperamos que las lluvias continúen todavía, pero ya en menor intensidad. Estos dos picos de lluvia del sábado y domingo fueron, diríamos, ya casi los últimos. Ahora van a presentar otros picos, pero en menor intensidad. Especialmente Tumbe, que es la zona que aún sigue siendo afectada por lluvias. Esto debido a que el Golfo de Guayaquil aún presenta condiciones cálidas, es decir, que afecta a las zonas de Ecuador y Perú. Mientras que en la costa del Pacífico, hablamos de Tumbe, Piura, la medida que las condiciones de temperatura normal son normales, incluso menor a la normal debido al persistente flujo de viento que hemos registrado esta última semana. Es decir, condiciones estables ya se están mostrando en gran parte del país. Nelson, ¿cuál es la situación respecto al caudal del río Rimac? Ha sufrido una caída importante, ya que en estos últimos tres días hemos tenido picos hasta de 70 metros cúbicos debido a la precipitación intensa que se mostraba en las partes altas. Sin embargo, estos dos últimos días las precipitaciones son bastante menores, lo cual el caudal se está registrando solamente hasta los 50 metros cúbicos por segundo. Es decir, una caída bastante importante a comparación del último día que fue el viernes. ¿Cuál es la situación en Oxapampa? Y también nos preguntan por Puno y Ucayali. En la parte central, específicamente en la selva alta, aún presenta algunas lluvias importantes. Esta todavía se va a mantener debido a que la concentración de humedad se está dando en la zona norte y centro de la selva. Mientras que en la Sierra Sur, hablamos también del antiflado, las situaciones de temperaturas ya se van reflejando en caídas importantes. Este último día hemos tenido temperaturas entre debajo de los cero grados Celsius, por ejemplo, la zona de Juliaca, las partes altas también de Puno. Temperaturas que han registrado entre cuatro a cinco grados bajo cero. Condiciones típicas de la estación de otoño, así que hay que esperar todavía un mes más para que esas temperaturas sufran una importante caída. Es decir, podrían estar llegando ya a los 10 a 12 grados bajo cero. Nelson, para terminar, a través del Twitter nos están preguntando cuál es la proyección de las temperaturas en la zona de la Sierra de Lima y esto sobre todo para los días de jueves santo y viernes santo. Bueno, es importante mencionar que en las zonas altas aún van a registrar algunas precipitaciones. Definitivamente no son tan intensas como lo hemos estado teniendo en el transcurso de estos últimos días, pero sí hay que tener mucha precaución porque debido a la persistente lluvia que se viene presentando de estas dos últimas semanas, esto implicaría con posibilidad de algún deslizamiento que podría darse debido a la persistencia de lluvias. Así que, de todas maneras, condiciones un poco más estables, pero mucha precaución tiene la recomendación. Muy bien, Nelson, muchísimas gracias. Así es, tomar las precauciones del caso porque entendemos que muchas personas por Semana Santa quieren salir de Lima, quieren irse a la zona de la Sierra de Lima. Ya Nelson Quispe está advirtiendo respecto a las temperaturas y también a la posible caída de lluvias. Muchísimas gracias, Nelson, hasta cualquier momento. Y a propósito de las bajas temperaturas, sobre todo en las zonas altoandinas que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, el COEN quiere compartir con ustedes algunas recomendaciones. En principio, usar ropa de abrigo impermeable cuando las temperaturas desciendan de manera considerable. No exponer al frío a niños menores de 5 años ni a los adultos mayores. En caso se presente cualquier infección respiratoria, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Tomar bebidas calientes con frecuencia, cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Esto es muy importante y no necesariamente para quienes viven en zonas altoandinas, sino siempre. Si le vienen ganas de estornudar, cúbrase con el antebrazo y hágalo para que no vaya a contagiar a los que están a su alrededor. Y además, lavarse las manos para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. Respecto a las cifras a nivel nacional dejadas por este fenómeno del Niño Costero, INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, señala que hasta el momento son 106 las víctimas mortales, damnificados 163.473 afectados 991.700 y viviendas afectadas 215.691. Continúan por eso las acciones en diferentes partes de nuestro país. Más de 12.000 viviendas de los distritos de Chosique y Chaclacayo fueron fumigadas por el Ministerio de Salud entre febrero y marzo de este año para eliminar la presencia del zancudo transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Asimismo, en la zona de Coyique, en Comas, se ha fumigado un total de 4.149 viviendas y se realizó un control larvario en depósitos de agua en 2.980 hogares hasta la fecha. En los próximos días se tiene previsto que en Lima Este se continúen con estas labores en cerca de 300 casas de la zona de Cajamarquilla, así como nueve establecimientos de salud y 40 colegios del distrito de Chosique. Se viene desarrollando también el control larvario y nebulización en las villas y centros de salud de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, así como el cuartel Hoyos Rubio del Ejército Peruano en el RIMAC, a fin de prevenir el contagio del dengue entre los miembros de las Fuerzas Armadas que retornan de cumplir sus labores en las zonas de emergencia. En cuanto al Ministerio de la Producción, ha anunciado que se amplía el plazo de vigencia del sistema de formalización pesquera artesanal del 19 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2017 con la finalidad de facilitar el proceso de formalización que se vio dificultado en las zonas declaradas en emergencia por huaycos y lluvias, particularmente en las regiones del norte del país donde se encuentran más del 70% de las embarcaciones artesanales. Y si ustedes quieren saber cuál es la situación en las diferentes vías de nuestro país, ya saben que a las 8 de la mañana comienza el micro noticiero realizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto a la Policía Nacional, lo conduce Carlos Cornejo y ustedes lo pueden ver a través del canal de YouTube del Ministerio de Transportes y también a través de las redes sociales para que tengan la información precisa antes de embarcarse hacia algún destino fuera de nuestra capital. Es todo por el momento, nosotros nos reencontramos a las 12 del día siempre en directo desde el centro de noticias del centro de operaciones de emergencia nacional COE. Buenos días.